Surcos, surcos de carros marcados en las calles de Pompeya que revelan esto. Roma tenía calles de sentido único, zonas de bajas emisiones y normas de tráfico que no son tan distintas a las de tu ciudad hoy. Sí, Julio César, ese mismo que cruzó el Rubicón, también reguló el tráfico. Prohibió la circulación de carros en el centro de la ciudad durante el día para evitar atascos y sobre todo el ruido. Una especie de restricción de hora punta del siglo I d.C. Es que imagínate el caos, estás paseando por el foro en pleno siglo I. Un joven noble, con más ego que toga, se sube a su esedum, que es su carruaje elegante, y grita a su esclavo. Y de golpe, ¡zas! Una cuadriga pasa disparada, rozándote el codo como si Fernando Alonso estuviera adelantando. Y es que Roma era un vasto imperio sobre ruedas, con tráfico, accidentes y bólidos en el circo máximo. Y hoy, nos subimos a los caminos empedrados de Roma, para explorar cómo se movía, comerciaba y presumía el pueblo romano, desde los carros más humildes hasta los bólidos del circo máximo. Así que agárrate fuerte o mejor, sujétate al yugo del caballo. ¡Vamos allá! Pues bien, arrancamos este viaje, o más bien esta carrera, con una gran verdad. Roma era una civilización en movimiento, pero no como hoy, con trenes de alta velocidad o patinetes eléctricos. No, lo de Roma era mucho más impresionante. Más de 400.000 kilómetros de calzadas, un sistema logístico monumental, por el que viajaban no solo mercancías, sino soldados, esclavos, cartas, estatuas, ganado y, por supuesto, emperadores con toda su pompa. Y claro, te preguntarás, ¿qué tipo de vehículos existían entonces? Pues más de lo que imaginas. Y todos tenían nombre propio, estructura específica y función clara. La variedad era tal, que si hoy existiera el equivalente, habría una palabra legal distinta para cada coche. Una para furgonetas, otra para taxis, otra para monovolúmenes. En Roma funcionaba así. Y es que, gracias a excavaciones en Pompeya, Ostia Antica, Augusta Emérita o incluso en el Rin, sabemos cómo eran, cómo se usaban y cómo circulaban. Por ejemplo, en Pompeya, los arqueólogos encontraron roderas tan marcadas en las losas que dedujeron el ancho estándar del eje de los carros, entre 1,4 y 1,5 metros. Lo que nos da una pista de que sí, había estandarización. Algo así como la ITV del imperio. El investigador Eric Poehler descubrió que en algunas calles de Pompeya el desgaste de las piedras era unilateral. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sólo se circulaba en una dirección. Sí, calles en sentido único, en el año 79 d.C. Ya me dirás si eso no es tener visión urbana. Y por si fuera poco, en el centro de Roma estaba prohibido el paso de carros durante el día. Sólo podían circular por la noche, para evitar así atascos y, sobre todo, ruido. Una especie de zonas de bajas emisiones versión Julio César. Sí, sí, el tío también regulaba el tráfico. Multidisciplinar el hombre. Pero los romanos no sólo legislaban, también construían. ¿Y cómo construían? Las calzadas romanas eran auténticas obras maestras de ingeniería. Varias capas superpuestas. Piedra grande abajo, grava, arena compactada y, por arriba, bloques pulidos de basalto. Más resistentes que muchas carreteras modernas. Y si no que se lo pregunten a las que siguen existiendo, tanto aquí en España, o por ejemplo en Turquía. Y sobre estas autopistas del pasado, rodaban vehículos muy pero que muy distintos. Distintos según su función. Empezamos con los vehículos de guerra. Y no, no esperes ver lo mismo que en las películas. Los carros de combate como los de Ben-Hur o Gladiator no eran utilizados por los romanos en batalla real. No, eso era cosa de los egipcios o los asirios. Para cuando Roma dominaba el mundo, esos carros eran casi piezas de museo. Sin embargo, lejos de desaparecer, estos carros encontraron un nuevo propósito. Convertirse en herramientas de exhibición y poder simbólico. El ejemplo más impactante, el carro triunfal. Tirado por imponentes caballos blancos, en el que un general desfilaba por Roma tras una gran victoria militar. Cubierto de oro, adornado con coronas de laurel y vitoreado por la multitud, ese vehículo no era simplemente un medio de transporte. Era una auténtica manifestación rodante de gloria imperial. En esas procesiones grandiosas, las cuadrigas, también tenían su lugar destacado, ya que no solo servían para competir en el circo máximo, que ya hablaremos de ello más tarde, sino que también elevaban al comandante al nivel de semidios, al menos durante unos metros. Aunque para que no se les subiera demasiado a la cabeza, un esclavo se colocaba tras él y le susurraba al oído una frase inmortal, memento mori. Porque sí, por muy alto que estuvieras en ese podio sobre ruedas, seguías siendo un simple ser humano. Pero si hablamos de transportar cosas, y Roma tenía muchas cosas que mover, hay que hablar de los vehículos de carga y comercio. El más robusto de todos era el plaustrum, cuatro ruedas gruesas, eje reforzado, tirado por bueyes. Lento como un lunes por la mañana, sí, pero podía cargar piedras, trigo, madera, vino, vamos, que era el trailer romano. Algunos restos hallados en Hispania muestran cubiertas de hierro en los ejes y clavos de sujeción que revelan cómo se ensamblaban estas bestias de carga. Era espectacular. Y más ligero era el carrus, una especie de furgoneta imperial. Cuatro ruedas también, pero más ágil. Se usaba tanto para transportar mercancías como soldados. Y en lápidas de antiguos conductores aparecen frases como auriga carrarius fidelis servus, transportavit panem edvinum pertotam campaniam. Vamos, el repartidor de pan y vino más fiel de toda campaña. Y para los que viajaban largas distancias estaba la raeda, un vehículo grande, cubierto, capaz de llevar hasta ocho pasajeros. Era el blablacar del imperio. Se podía contratar por jornada, por trayecto, y la ley regulaba incluso su carga máxima, mil libras romanas, unos 325 kilos. ¿Quién dijo que Roma no tenía normativa de transporte? Y todo, todo esto estaba recogido en manuales, como la famosa Tagula peutingeriana, una especie de Google Maps del siglo I, con rutas, paradas, estaciones de cambio de caballos, precios orientativos. Solo le faltaban los radares de velocidad. Pero claro, no todo era cargar piedras o mover tropas. Había quien necesitaba moverse rápido y con estilo. Y para eso estaban los vehículos personales. El más básico, el Kissium, que era un carro ligero de dos ruedas sin cubierta, usado por mensajeros, funcionarios y viajeros con prisa. Tirado por uno o dos caballos. Era el Uber del imperio. Más velocidad, menos comodidad. Pero si tenías más dinero o más ego, podía subir el nivel con un Esedum. Más cómodo, más elegante y también con mejor suspensión. Sí, sí, lo usaban figuras como Cicerón o el joven Julio César. Incluso Calígula, cuando aún no era emperador, tuneó el suyo con lámparas, espejos y adornos dorados. El resultado, pues el equivalente romano a un coche tuneado al estilo reggaetón. Y ahora, imagina que estás en el circo máximo. Te rodea más de 250.000 personas. Sí, 250.000. Huele a polvo, a sudor, a expectación. Suenan los tambores, ondean los estandartes y en la arena. Cuatro caballos enloquecidos. Esperan la señal de salida. Sí, sí, la esperan con las patas ya arañando el suelo. Estás a punto de presenciar la Fórmula 1 del mundo antiguo. Las carreras de cuádrigas. El vehículo estrella, pues la cuádriga. Un carro ligero de dos ruedas, tirado por cuatro caballos en paralelo. Sin freno, sin protección, sin marcha atrás. Solo velocidad, habilidad y agallas. Porque esto no era un juego. Las cuádrigas podían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Y sí, puede que eso hoy no parezca mucho comparado con un coche. Pero imagina ir de pie, en un carro de madera, sin casco, con las riendas enrolladas en las muñecas, mientras medio imperio grita tu nombre. Y cada curva podía ser la última. Los aurigas, los conductores, eran las grandes estrellas del espectáculo. Algunos comenzaban como esclavos, pero si eran hábiles y afortunados, podían comprarse la libertad y convertirse en millonarios. Sí, sí, literalmente. El más famoso fue Gaius Apuleius Diocles, que ganó más de 1.400 carreras y acumuló una fortuna estimada de 15 millones de euros actuales. Sí, sí, 15 millones de euros. Sin patrocinadores, sin publicidad, solo con talento y riñones de acero. Y por cierto, la pasión que despertaban estas carreras no era muy distinta a la del fútbol moderno a la Fórmula 1 o MotoGP, ya que las facciones, o sea, los equipos, se dividían por colores. Los verdes, los azules, los rojos y los blancos. Y los enfrentamientos entre hinchas eran cualquier cosa menos pacíficos. Hay crónicas de auténticas batallas campales entre seguidores de diferentes equipos. Vamos, que los ultras ya existían en tiempos de Trajano. Pues bien, otro tipo de carro más discreto, pero muy común, era la viga, tirado por dos caballos más estable que la cuádriga. Se usaba tanto en carreras menores como en ceremonias religiosas o traslados personales. Si la cuádriga era un descapotable deportivo, la viga era más bien un coupe elegante. Pero si hay un uso de los vehículos romanos que quizás no conocías y que es profundamente humano, es el de los carros funerarios. Sí, sí, en Roma también se viajaba con estilo al más allá. En los funerales de los ciudadanos ricos, el cuerpo del difunto era trasladado en un carro decorado, muy decorado, cubierto con cortinas, guirnaldas, flores, pinturas e incluso esculturas del propio fallecido en posición sedente, como si aún estuviera saludando a su gente. Sí, desde su último paseo. Estos carros formaban parte del cortejo fúnebre, que podía incluir músicos, esclavos, plañederas profesionales, es decir, aquellas que lloraban por encargo, y también miembros del gremio al que pertenecía el difunto. Era el último gran acto público de una vida romana. Y el vehículo más emblemático con estos rituales era el carpentum, un carro de dos ruedas cubierto por un toldo y usado originalmente por mujeres de alto estatus o sacerdotisas, y luego fue adaptado para los funerales, con una estética solemne y detalles que indicaban la posición social del fallecido. Y la anécdota más espectacular la cuenta Tácito, ya que durante el funeral de Livia Drusilla, la esposa de Augusto, su cuerpo fue llevado en un carpentum cubierto de púrpura tirado por elefantes blancos. Sí, sí, elefantes blancos, así como suena, y es que Roma no escatimaba en teatralidad. Cleopatra estaría celosa, y aún hay más. Algunos hallazgos en provincias como Hispania o la Galia han revelado que también existían vehículos adaptados para ancianos o personas con discapacidad. Pequeñas sillas con ruedas empujadas por esclavos, algo que podríamos considerar como sillas de ruedas primitivas. Raras, pero reales. Una prueba más de que Roma, aunque desigual, pensaba en todo. Pero claro, todo esto, cuadrigas, plaustrum, carpentum, esedum, no valía de nada sin las calzadas. Porque si los vehículos eran el cuerpo del imperio, las vías romanas eran sus arterias. Y no, no es una exageración. Como te he dicho al principio, la red vial romana superaba los 400.000 kilómetros, de los cuales más de 80.000 estaban pavimentados. Algunas aún existen hoy. Puedes caminar por ellas en España, en Turquía, en Inglaterra o Túnez. La vía Augusta, la vía Apia, la vía Domitia, auténticas autopistas de piedra. Y claro, alguna también en Italia. Pero ¿cómo se construían? Pues con una precisión casi quirúrgica. Primero se excavaba una fanja profunda. Luego se rellenaba con capas sucesivas de grava, arena y mortero. Y encima se colocaban losas de basalto ajustadas al milímetro. Algunas vías incluían bordillos, cunetas de drenaje y pasos elevados para peatones. En Pompeya se conservan ejemplos perfectos. Y como te comentaba también al principio del vídeo, en esa misma ciudad en Pompeya, el investigador Eddie Poehler y su equipo han identificado calles de un solo sentido, basándose en el desgaste unilateral de las losas. Y me parece espectacular porque ¿te imaginas? Ya en el año 79 d.C. que tengan mejor organización del tráfico que algunas ciudades modernas. Solo hace falta ir a Italia, por ejemplo, a Nápoles para verlo y ver realmente cómo se conduce allí en el siglo XXI. ¡Qué tela! Además, en esa época, no faltaban las señales. No, no. Los miliarios, esos pilares de piedra que marcaban las distancias, eran el equivalente romano a nuestros carteles verdes de autopista. Indicaban cuántos kilómetros faltaban para Roma, quién había construido o reparado el tramo y, en algunos casos, advertencias sobre el estado de la vía. Ah, y por supuesto, también había atascos. El poeta juvenal se quejaba en sus sátiras del tráfico en Roma, diciendo que era más fácil ir andando que en carro. Roma entera es un desfile interminable, llegó a escribir. Vamos, la hora punta del siglo I. Y los romanos prácticos como eran, crearon áreas de servicio, las llamadas mansiones o mutaciones, y en ellas podías descansar, cambiar de caballos, comer algo o pernoctar. Era el equivalente a un área de descanso del A7, solo que en vez de gasolina repostaban con agua y cebada. Ah, incluso había talleres especializados. En Mérida se encontró un taller completo de reparación de carros, con clavos, fragmentos de ruedas, herramientas y una inscripción que rezaba. Faber vehiculorum, el taller mecánico de tu cuadriga, vamos. En Colonia, Alemania, se conserva el excreto casi completo de un carro ceremonial, con decoraciones metálicas, suspensión de cuero y cubiertas ornamentadas. Un auténtico Rolls Royce del imperio. Y es que Roma no solo conquistó territorios con la espada, también lo hizo con la logística, con la movilidad y con las ruedas. No inventaron la rueda, no, no, pero sí la civilización sobre ruedas. Así que la próxima vez que estés en un atasco o esperando el autobús o viendo una carrera en la tele, piensa en esto, quizá en otra vida. Fuiste a Auriga en el Cerco Máximo, constructor de raedas en Tarraco o transportista de vino por la vía Apia. Y tú, ¿qué vehículos romanos crees que habrías usado? Déjamelo en los comentarios. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, que es gratis y me ayudas muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Ah, y sígueme en Instagram, jjpregotv, porque allí cuelgo vídeos de historia y ciencia que seguro que te van a molar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.